En la colonia Friesland existen desde su año de fundación dos iglesias, la Iglesia Menonita y la Iglesia de los Hermanos Menonitas. Ambas congregaciones cristianas tienen un templo donde realizan sus respectivos cultos y las actividades con los niños y jóvenes. Por las distancias geográficas, desde los inicios también se realizan cultos dominicales en las diferentes aldeas. Varias de ellas cuentan con un pequeño templo. Ambas congregaciones comparten el fundamento de vivir la fe cristiana en base a la palabra de Dios, obedeciendo a su vez el mandato misionero, cuya misión principal es la predicación de la palabra de Dios. El camino de la salvación, que no consiste en la afiliación a cierta congregación, sino en una relación con Dios a través de Jesucristo, el único camino al cielo. También realizan una importante labor social, colaborando con el bienestar integral de las personas en cuerpo, alma y espíritu. Ambas iglesias están asociadas en una comisión de asuntos eclesiásticos. Esta asociación fue fundada en 1948 y se hace responsable por todas las actividades que organizan las congregaciones en forma conjunta. A estas actividades se suma el trabajo misionero conocido con el nombre de MIGEM, Misión de las Iglesias Evangélicas Melonitas. Bajo esta organización trabaja un comité en los alrededores de Friesland, realizando cultos, estudios bíblicos, retiros matrimoniales, entretenimientos, trabajo pastoral y otros.